Muy importante a nivel global, vamos a intentar en esta conversación tener respuestas para entender. Se está produciendo una situación inédita en China, se rompe la regla de los dos mandatos para los dirigentes chinos en la era post-Mao y toda la situación que devino luego de la muerte de Mao, de la banda de los cuatro, Shangai, toda esa historia tan densa. Patricio Gio, todo buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por llamar. Contanos un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo en China? Bueno, como decís, cambios muy importantes. Por primera vez, desde los tiempos de Deng, que fija esta regla que respetaron los dos presidentes siguientes, Jiang Zemin y Hu Xin Tao, de dos mandatos se está rompiendo. Con el presidente Xi, que logró una concentración de poder inédita. Hay que remontarse efectivamente a los tiempos de Mao para tener un presidente tan fuerte. Pero con otros cambios importantes. El círculo íntimo, que es el comité permanente, que son las seis personas más importantes del partido. Los dos comités permanentes anteriores que acompañaron allí, tenían una representación, podemos decir, plural, dentro de lo que es el sistema político chino, ¿no? Donde la representación de las facciones se da adentro de ese partido y con un sistema de democracia que es interno. Ahora vemos todas figuras fieles allí. No solo que él se concentró tanto poder y va para un tercer mandato, sino que desplazó completamente de su círculo cercano de los puestos de máxima decisión del partido a otras facciones. Así que vamos a ver cómo esto funciona. Es una experiencia que nunca había sucedido desde la época, te repito, de Mao. No tenemos un líder que concentre tanto poder. Segundo, es una China con desafíos muy importantes internos y externos. Yo creo que esto también tiene que ver y logra allí cierto consenso en ese camino ante la dificultad que China percibe del mundo que se viene. El conflicto con los Estados Unidos, ahora la guerra en Ucrania, el impacto económico de la pandemia, el tema de la seguridad energética y económica. Ahora, no solo el partido, sino que los chinos en general ven con buenos ojos un líder fuerte que concentre. Más allá de que las minorías, por supuesto, los disidentes lo discuten, incluso esas facciones internas, hay un camino allanado y un contexto propicio en China para que esto haya sucedido. Claro, sí, bueno, evidentemente hay una situación interna que termina avalando una situación de estas características. Yo tengo muy presente un programa de la televisión inglesa, un programa muy interesante, en donde hay dos cronistas que van, como si vinieran dos cronistas, vinieran a la Argentina, uno arranca de Tierra del Fuego y el otro arranca de Jujuy, ¿no? Lo hacen en todo el mundo. Y habían estado en China y, bueno, venían los dos y llegan a un punto donde van a un gran parque, un parque inmenso, donde hay una estatua alucinante de Mao, digo alucinante en el sentido de lo grande, ¿no? Y cuando se acercan a la gente, les preguntan cómo era posible que ellos fueran allí, siendo que Mao era la persona que, de alguna manera, la contemporaneidad china rechazaba. Y la gente se iba ofendida por la pregunta o, no sé, yo nunca sabré si era ofendido o con miedo, pero la gente rechazaba la pregunta, lo cual, bueno, dice mucho del tema cultural chino y de su relación con el poder, ¿no? Sí, esto que mencionás es un poco así. A mí me pasa que, como sabés, estuve varias veces en China, sobre todo cuando hablaba con los jóvenes, los jóvenes saben de Mao por la historia que le enseñan, ¿no? En la escuela, pero nada, no tienen ningún fanatismo, ninguna referencia, es algo lejano, y de hecho, si hablan con sus propios abuelos, es algo vinculado a penurias, ¿no? A la hambre, a momentos muy difíciles de China. Entonces, esa juventud, esos jóvenes, sobre todo de 40 años, ¿no? Menores de 40 años, vivieron una China potencia, rica, que justamente, porque también hay que decir, si logra esto solo con represión, como he visto en algunos medios y algunos analistas, que, nada, están básicamente referenciados en lo que sale en los medios occidentales. Claramente no, hay logros económicos, inobjetables, sociales, que cimentan esto. Los chinos se sienten orgullosos de una China que ahora es superpotencia tecnológica, que disputa igual y igual con los Estados Unidos, la supremacía en campos estratégicos, donde la pobreza es algo que queda muy reducido a algunos lugares rurales. Entonces, todo eso es parte de este proyecto, de esta nueva China. Y las estatuas de Mao están, pero, digamos, son una referencia de un pasado lejano que los chinos van a defender porque es parte de su historia, es el fundador de la República Popular, y no van a permitir, justamente, cuando hay un extranjero, sobre todo, que marca estas cosas, ellos son tajantes, ¿no? Es una cuestión de orgullo nacional, por más que Mao no tenga nada que ver con esta China actual. Bien, y todo esto que se produce ahora en tu lectura, ¿no? Porque, inclusive, está esa imagen tremenda en donde personal de seguridad saca del recinto a un expresidente de China, Hu Jintao, y donde la interpretación que hay es que se eligió el momento como un momento de máxima exposición, sabiendo que esto se estaba transmitiendo en vivo. Bueno, ahí te digo dos cosas. Si uno va a lo que sucedió, efectivamente, en la renovación, el gran candidato de Hu Jintao a ascender, que era Hu Junhua, que es el vicepremier, efectivamente, no solo que no ascendió, sino que desapareció también del Politburo. O sea, el sector referenciado con Hu Jintao perdió terreno y directamente desapareció de los puestos importantes. Ahora, puntualmente, a ese recorte de video que se transmitió, yo pude ver el video más largo y parece que hay un tema de salud ahí detrás que como medio que castabilla, jugó antes de sentarse y se le acerca un colaborador y después de eso es cuando vienen a buscarlo. Ahora, ver esa escenificación es políticamente como una humillación, ¿no? Es como el símbolo de que no solamente sus referentes dentro del partido, sino que el mentor ya retirado es sacado de esa forma, es como completar eso. Pero te digo, yo leí cosas también y vi el video completo que tenía que ver con una cuestión de salud, pero efectivamente, ¿no? Ese sector político fue desplazado y si sí, efectivamente, quiso escenificarlo de esa forma, fue una forma muy cruda y te diría que hasta inesperada, que no tiene que ver con su estilo, ¿no? Y hasta como una sobreactuación que podría denotar cierta debilidad, te diría, si esto efectivamente fue planificado así. Porque no tenía necesidad de hacerlo. Claro. O sea, la foto del poder nuevo, de la nueva foto del poder, ya estaba desplazado y es un anciano de 79 años, digamos. La verdad que si fue así es algo totalmente innecesario que habría que analizar con más en detalle, ¿no? O tener más detalles para entender qué es lo que ocurre. Sí, porque sería, yo te repito, un gesto de debilidad. Porque esto a los mayores no se les hace en China, no necesitaba hacerlo y había que ver efectivamente por qué en todo caso sintió la necesidad de hacerlo. Claro. Ahora, en relación a esto, ¿no? Obviamente, toda nación tiene y atraviesa sus momentos. A veces la comunicación genera sobre determinados temas un relumbrón y normalmente, habitualmente, todos sabemos que no es todo. En los últimos dos años se ha acentuado dos cuestiones. Una, las políticas extremas que se llevan a cabo con respecto del aislamiento de las personas. Hemos conversado contigo, hemos visto videos que circulan que generan mucho rechazo, mucha incomodidad. O sea, hace poco cerraron una ciudad de 32 millones de personas por 14 casos. A mí, digo, qué sé yo, yo entiendo que son personas realmente muy inteligentes. Parece como siempre que es todo muy extremo en ese sentido. Y por otro lado, hay una crisis en el sector inmobiliario que es brutal en este momento. ¿No? ¿Cómo juega todo eso? ¿Cómo crees vos que juega todo eso? Bueno, primero, la política del COVID-0 se convirtió en una política identitaria de Xi Jinping. O sea, decir COVID-0 y estas medidas draconianas estrenas es lo mismo que decir estilo político de Xi. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esa política llegó para quedarse. Independientemente de la magnitud de los casos que vayan apareciendo, que en algunos casos son brotes importantes, en otros casos, como decís vos, 14 casos y cierran una ciudad. Se va a usar políticamente, eso también. Eso Xi lo va a seguir usando, no solo en términos sanitarios, sino políticos. Y esa mano dura en términos sanitarios es un símbolo, es algo que él lo distingue y que él también lo exhibe hacia el interior de China y hacia el exterior con orgullo diciendo, nosotros fuimos los únicos que pudimos domar exitosamente al COVID. Miren lo que pasó en Occidente, el desastre, la cantidad de muertos. Nosotros prácticamente no hemos tenido muertos. Por supuesto, nos costó económicamente mucho, los chinos están hartos, como decís, pero vamos a seguir viendo más de eso. El otro tema, el inmobiliario justamente es uno de los grandes agujeros negros de la economía china, que el gobierno lo está enfrentando y duramente porque está dejando caer, está dejando quebrar grandes conglomerados que habían hecho unas burbujas impresionantes, que habían fundido a municipios enteros que estaban vinculados a esos proyectos. Así que ese es un proceso muy duro que está afrontando China y que está en curso para sanear eso. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero está en ese camino. Le ha costado a China un descenso, una ralentización del ritmo del crecimiento, estas dos cosas. Así que es la otra gran pregunta, yo te decía cómo va a reaccionar el sistema político a esto de sí y lo otro es cómo puede resistir la economía china a todas estas presiones internas y externas, que es la otra gran pregunta. Porque vos sabés que si estos 1.400 millones empiezan a tener problemas con la energía, con la comida, ahí agarrás. Eso es algo que nunca pasó en los últimos 30, 30 y pico años. Y hoy China está en un escenario realmente de mucha tensión en ese sentido. Bueno, hay que mirar el contexto global. Digo, sacando la cabecita de lo que pasa exclusivamente en Argentina, en este momento, que estamos en el tercer año de efecto Niña, que replica lo que pasó en la década de 50, entre 1949 y 1952, que después llegó a Argentina el tema del famoso pan negro. La misma situación se está dando en las praderas de Estados Unidos, donde la sequía está arruinando la cosecha de trigo y está impidiendo la cosecha de segunda. Y tenemos el drama de Ucrania. Es decir, yo creo que 2023 va a ser un año en donde el tema de la alimentación va a ser crucial en la suerte de los gobiernos en buena parte del mundo. Totalmente. Fíjate que en China el tema fue las inundaciones. Tuvieron inundaciones impresionantes este año. El año pasado, este año no tanto, que también les diezmaron la producción. Y ellos dependen en un 70% de importaciones de alimentos. Pero fijate lo que es lo grave que es para ellos esto. Así que, cuidado, como bien vos decís, hay que seguir muy de cerca el tema energético, lo van a sufrir sobre todo los europeos, pero alimentarios diría que el mundo en su conjunto, ¿eh? Incluso Argentina va a tener probablemente una cosecha muy inferior el año que viene por todo este impacto. Así que también hay que seguir nuestro caso. No porque nos va a faltar alimentos, aunque acá nos sobran pobres, por malas políticas, sino porque vamos a tener menos ingresos en términos de exportaciones, probablemente. No, no, eso está claro. Inclusive, mientras yo hablo contigo, está conectado un vecino de Mar del Plata que tiene campos en la zona y me dijo no se van a poder cumplir los contratos de exportación. Es decir, para abastecer el plano interno con un aumento importante no se van a poder cumplir los contratos de exportación y por eso digo, yo creo que 2023 va a ser un año realmente tenso en el planeta y con cambios que van a marcar generaciones probablemente hacia adelante. La dimensión de lo que se viene es muy fuerte. Durísimo, sin duda. Bueno, como siempre, te agradezco nuevamente. Que tengas un lindo día. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo grande. Salud. Patrio Justo, analista. Seguimos.